¡Hola! ¡Hola! Me voy a ir a mi nuevo detestor y yo me voy a comer. ¿Lo compro cuando? ¡Abrilo! ¡Para nada! Ahora vamos a ver quién me tocó. ¡Bosslayer! ¡Y el Bosslayer! ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Completado! ¡Bosslayer! ¡Este es el Bosslayer me tocó! ¡Y el Bosslayer! ¡La canción se tocó! ¡Se le tocó! ¡La canción se tocó! ¡Era con el sol! ¡Ahora! ¡Vamos a comer huevo! ¡Chao! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!